Estamos asistiendo a momentos, estamos empezando a vivir momentos muy complejos allí en la península de la Florida, donde claramente hay aeropuertos afectados, hay familias desesperadas por abandonar la zona de peligro. En principio la llegada del huracán Milton generó o está generando pánico entre los residentes de Florida, que por lo menos en lo que es la costa oeste es la zona donde se verá más afectada, sobre todo la zona de Tampa. Los meteorólogos, algunos advierten que la monstruosa tormenta trae consigo uno de los huracanes más grandes de la historia. Vamos a adentrarnos un poquito y a tratar de entender este fenómeno de la mano de Matilde Rusticucci, que es investigadora y meteoróloga y es además procesadora de la UBA e investigadora del CONICET. Es un placer, Matilde, saludarte. ¿Cómo te va? Raúl Vázquez de este lado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Tratando de entender un poco esta situación que parece lejana, pero en definitiva, bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no? En medio de la desesperación de la gente por abandonar el área de peligro, estamos empezando a ver que los aeropuertos van a ser claramente invadidos por gente que se quiere ir ya cuanto antes, se están sufriendo modificaciones en los vuelos y está a punto de llegar en la tarde o noche de hoy. Esto que no deja de ser un fenómeno que sorprende, digo, y es cierto, y ahí viene la primera pregunta que a mí me... ¿Es cierto que es indescifrable lo que pueda suceder? ¿Que no hay manera inclusive de dar con lo que pueda realmente suceder? Bueno, lo que sucede en particular con este huracán, o sea, es una zona de huracanes, ¿no? Entendamos que es una región donde los huracanes son una cosa frecuente. En particular, este año ya se habían pronosticado hace varios meses que iba a ser una temporada de muchos huracanes, ya la península de la Florida recibió, este es el tercero, lo que pasa es que este en particular es muy grande y muy intenso y se está moviendo muy rápido, o sea, que es de los más devastadores. Y un huracán lo que tiene, que tiene vientos muy intensos, que levantan techos, levantan carros, autos, producen realmente impactos fuertes con los vientos, además de mucha lluvia, en una zona muy amplia, en una región muy amplia, son varios cientos de kilómetros que abarca el mismo huracán. Entonces, entrando en una zona poblada como la Florida, realmente una zona que, la península de la Florida es una zona baja, que tiene muchos bañados, o sea que el aumento del nivel del mar inunda un montón de regiones, y por lo tanto es bastante devastador, como se lo está planteando. Es bastante intenso el impacto que puede tener en todas las poblaciones costeras y en las que no son tan costeras también. Matilde, a ver si nos podés ayudar, porque más de una vez uno habla de estas cuestiones y se empieza a informar respecto de cómo va a golpear, de qué manera, cuánto tarda, cómo se mueve, y cosas muy interesantes. Pero digo, casi pregunta de un neófito, ¿cómo se forma un huracán? ¿Qué obedece esto que sucede en estas zonas de huracanes? ¿Cuál es el tema? Para que se entiende, para que la gente lo entienda, seguramente lo podrás claramente plantear de manera técnica, pero digo, lo más llano posible, ¿cómo se forma un huracán? Mirá, los huracanes se forman en las zonas tropicales, o sea, en nuestras zonas se llaman huracanes, en Japón se llaman tifones, en otras zonas se llaman de otra forma, pero es el mismo fenómeno. Necesita estar en unas zonas tropicales, las zonas tropicales son las zonas más calientes del planeta, donde el océano es muy caliente, en particular el océano Atlántico está muy caliente, mucho más caliente que de costumbre, la zona del Golfo de México es una zona de temperaturas muy altas, entonces necesita, en principio, temperatura caliente del agua, que es la base. Pero además otras condiciones de presión y diferencias de presión que no tenemos en nuestras latitudes, ¿no? Por eso no hay huracanes en nuestras latitudes. Además de que el agua es más fría, tenemos los frentes fríos y cosas que suceden que allá no suceden. Entonces, son varias las condiciones necesarias para que se forme un huracán. Se forman siempre en las zonas tropicales, y esta es una zona de muchos huracanes, ¿no? Claramente. No solo del Atlántico, porque México ahora estaba recibiendo también una del Pacífico. Y es la época, ¿no? Al fin del verano, primavera. Claro, claro. Agosto es el 1 de octubre. La idea esta que se está manejando, que el huracán en principio era categoría 5, bajó a 4, ahora volvió a 5, supongo que es una de las más altas y de las más difíciles de manejar, pero cuando tocan tierra, ¿lo hacen más suavemente o puede ser tan devastador como sucede, o como lo estamos viendo ahora llegando cerca del Atlántico? Cuando tocan tierra, o sea, imagínense que un huracán es como un tornado, pero enorme, ¿no? O sea, una gran masa de nubes y viento que se mueve, tiene un cuerpo, digamos, se mueve, sobre el agua se desliza, cuando llega a la tierra se frena, porque la tierra le produce un poco de resistencia a la superficie. Entonces ahí es como baja la intensidad, los vientos bajan de intensidad. Entonces baja, sí, ¿no? Si llega a 5, digamos, categoría 5, ¿qué ha pasado? Cuando los primeros kilómetros son muy intensos y después se va frenando lentamente. Pero bueno, en particular con la península de Florida, va a atravesar la península de Florida y va a volver al Atlántico del otro lado, a lo mejor se vuelve a intensificar, ¿no? Claro. Pero sí, baja un poco la intensidad. Pero estamos hablando siempre de vientos que superan... Bueno, son números tremendos, ¿no? Se hablan de 250 kilómetros por hora. Acá a veces tenemos vientos de 60, 70 y nos tenemos que agarrar de los costes. Y es un desastre, claro, claro. Imagínense lo que son vientos de 250 kilómetros por hora. Qué bárbaro. Sí, lamentablemente es eso. El viento puede bajar de 250 a 150, lo que hace que baje la categoría de huracán, ¿no? Porque el huracán se categoriza justamente por la intensidad de viento y por la presión, por la depresión del centro. Pero puede bajar de categoría, pero sigue siendo un huracán, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué tal, Matilde? Buenos días, Matías Urtac de este lado. Buenos días, ¿qué tal? Mi pregunta es, teniendo en cuenta que está catalogado como este uno de los más fuertes de los últimos 100 años, preguntarle, ¿tiene algo que ver el cambio climático en todo esto? ¿Y si se espera de que sean cada vez más fuertes este tipo de fenómenos? Sí, lamentablemente sí, porque como te decía, una de las condiciones básicas que necesita el huracán es tener temperatura alta del mar. Y el océano Atlántico, como todos los océanos, están cada vez más calientes, digamos. Cada vez la temperatura se está elevando más, la temperatura del agua. Entonces, se está encontrando con temperaturas más altas de lo que había hace 100 años, 50 años, 60 años. Igual, no es la única condición que necesita el huracán, te decía que son varias las condiciones que necesita para formarse, y por eso los pronósticos, digamos, cuando se habla de futuro, en general lo que dicen es que los huracanes no necesariamente van a ser más frecuentes, pero sí van a ser más intensos. O sea, van a aumentar en frecuencia los más intensos. Esos son, en general, los pronósticos que se hacen para esa zona del Atlántico Norte. Además de lo que estamos hablando, estos 250 kilómetros, vientos de 250 kilómetros, marejadas tremendas, y bueno, lo que sucede durante el paso del huracán, a veces uno también se pone a pensar en lo que viene y se debería poner a pensar en lo que puede dejar, ¿no? Se habla de graves inundaciones, problemas seguramente de infraestructura, y bueno, esto puede generarse y puede ser complicado también, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero que sucede es que se quedan sin electricidad, inundaciones en las zonas más bajas, y todo lo que queda después de una inundación, ¿no? Como decís, todas las casas, muchas casas muy averiadas, con todos los muebles destruidos, ¿no? Y con poco acceso a, a lo mejor, los caminos también. Estamos hablando igual del país que está acostumbrado y es primer mundo y enseguida lo soluciona. Si eso mismo te sucede en otros países menos desarrollados, el impacto es mucho peor. No, no, claro. Está, Florida está preparado para eso, más allá, ¿no? Yo tengo un familiar que... Está preparado, pero tuvieron hace 15, perdóname, hace dos semanas tuvieron el ELEN. El ELEN también, que dejó complicada la situación, sí, sí, sí. Y todavía hay gente que tenía todas las cosas en la vereda para tirar, ¿no? Entonces, si bien que Florida es... Estados Unidos está preparado para eso... Sí, no deja de ser un problemón tremendo, seguramente. Y siempre, seguramente, hay gente que va a sufrir más que otra. Ojalá que pase lo más rápido posible, rápido en cuanto a tiempo, no en cuanto a velocidad de los vientos, ¿no? Ojalá que pase lo más rápido posible, que no deje tantos daños como pareciera que podía suceder. Muchísimas gracias, doctora, por este rato. Me imagino, como profesora de la UBA, déjame decirte, estarás atente a lo que ocurra hoy, inclusive vos como investigador y con el CET también, ¿no? Ojalá que prime primero la cordura y que se entienda que el Estado debe estar para sostener algunas cosas y no para cerrarlas. Ojalá sea así. Exactamente. Muchísimas gracias, Matilde. No, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Era Matilde Rusticucci, que es investigadora y meteoróloga, poniendo un poquito de luz sobre esta situación, porque yo, la verdad, más allá de lo que uno puede informar y más allá de lo que uno pueda leer y la actualidad te plantea la necesidad de informarte y entender qué puede suceder, uno está lejos de eso y no sabe por qué se forma un huracán. Lo más cerca que uno está de huracán es cuando pasa por Parque Patricio.